hola amigos de youtube cómo están sean bienvenidos a este nuevo pequeño vídeo el día de hoy les quiero hablar de la curiosa historia de la canción oficial del mundial de 1974 recordemos que desde 1962 se tiene por costumbre la creación de una o varias canciones sobre el campeonato mundial de fútbol muchas de estas son muy autóctonas del país organizador y otras no pero bueno para el mundial de 1974 jugado en alemania federal se crearon varias canciones pero la titulada en español como el fútbol es nuestra vida fue la oficial y a la que me voy a enfocar en este vídeo primero tengo que decir que la selección teutona la organizadora era bastante popular en esas épocas por los muchos triunfos que habían tenido hasta ese entonces creo que fue una muy buena idea hacer algo al respecto con estos futbolistas para el torneo fue entonces cuando en 1973 al señor jack white un futbolista amateur y compositor alemán creó la canción que previamente mencioné e hizo que la cantaran la selección alemana algunos de los jugadores que cantan la canción son franz beckenbauer o gerd muller obviamente ninguno de ellos tenía experiencia para el canto a excepción de beckenbauer que en 1966 había sacado un tema llamado en español buenos amigos nadie puede separarse la canción trata de cómo el fútbol afecta de manera positiva a la gente y que el fútbol es lo más importante en el mundo la canción salió en 1973 y fue el himno del torneo que justamente ganaron los cantantes y bueno hasta acá esta pequeña historia espero que les haya entretenido y si les interesa escuchar el tema completo les dejaré el link en la descripción y también no me atreví a pronunciar ninguno los nombres alemanos sino este vídeo quedaría asqueroso y eso que lo intenté se los juro bueno espero que les haya entretenido esta pequeña historia y nos vemos en la próxima en un vídeo que va a ser ahora sí más larguito se despliega en kris 5